Y luego tenemos los denominadores. Por ejemplo, si yo te pongo esto, vamos a poner unos chulos, chulos, chulos como este. x menos 1 partido 12, menos 2x más 1 partido 3, igual a un sexto, menos 1 menos x partido 4. Pasos para hacer una ecuación con denominadores. Uno, hay que hacer el mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 12, 13 y 4? 12. Como yo lo hago, yo lo escribo todo. Hay gente que lo hace de otra manera, que es más rápida. Es más rápida, yo no soy tan rápida como otros, que son muy inteligentes. Y lo que hago es multiplicar cada término, términos cada uno de los sumando, por 12. ¿Vale? 12 entre 12, 1. Y yo, además, lo escribo para no equivocarme. ¿Vale? Yo lo escribo. Menos, 12 entre 3, 4. 12 entre 6, 2. Y 12 entre 4, 3. ¿Vale? Y ahora ya lo he reducido al anterior. 1 por x menos 1, x menos 1. Menos por más, menos. 4 por 2, x, 8x. Menos por más, menos. 4 por 1, 4. 2 por 1, 2. Menos por más, menos. 3 por 1, 3. Menos por menos, más. 3 por x, 3x. Otra vez transpongo. Todo lo que puedo y me queda. Menos 10x igual a 4. ¿Vale? Queda que aquí es 4 partido menos 10, que es menos 2 quintos. ¿Vale? Queda que aquí es 4 partido menos 10, que es 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 menos 10, que